parece que se quedó sin calda en el turno que viene gano voy a pegar por 3 pero quiero pegar más vos te vas te voy a poner a vos venga el daño extra si si claro que si claro que si bien a ver contame quien sos se acabó me has roído a base de bien ahora por favor no me mires mira mejor este paquete de cartas yo me quedé como diciendo a donde está yendo esta conversación has recibido un paquete de cartas letal tengo el ingromante muy bien tengo el cuervo cuervo golpea a un rival directamente aunque se le oponga a una criatura y si vuela es eso dos agüesos cantidad de agüesos me están dando apuesta bot ok activar paga 1 de energía para fijar el poder de apuesta bot entre 1 y 6 de forma aleatoria esto lo tengo que hacer cada vez que quiero atacar me gusta puede ser sumamente adictivo me llamo Swire la lápida del centro señala mi tumba por favor no desentierres mis huesos me parece un trozo de epitafio dice Swire Patel 172 otoño 1778 bien que tenés acá abajo la epitafio vamos me parece un trozo de epitafio que dice cayó víctima de el escorbuto una una que una bajarada 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 de aire apestoso surgió el ataúd epa no tenés ninguna ofrenda ese no era el dios de los huesos del acto 1 que era ese cráneo que yo empecé a tocar y se prendió los ojos rojos me parece creo que es ese bueno a ver entonces vos tenías la lápida de la izquierda ¿no? Casey Casey Holmes así me llamo la lápida de la izquierda ok bien lápida de la izquierda vos primero Casey Hops segundo devorado por un perro hambriento cayó víctima del escorbuto le cayó un trozo de hielo encima no guarda rencor a nadie no había cura el desfibrilador falló no guarda rencor a nadie a ver el del medio era a ver me parece que era el del perro me llamo Sawyer la lápida de centro señala mi tumba sí bien tenemos a Sawyer Sawyer la cálculo listo cayó devorado por un perro hambriento el desfibrilador falló no había cura no guarda rencor a nadie ¿cómo? creo que va a ser no guarda rencor a nadie este es el que me queda que básicamente va a ser Royal Domínguez víctima del escorbuto y no había cura en tiempo fui el mejor pirata de los mares claro mira me habrás enterrado en la tumba más de la derecha listo bien ahora me quedas vos desfibrilador falló lo tenías un cacho de hierro en la cabeza ¿quién carajo iba a ser un desfibrilador? a ver maravilloso creo que tu inteligencia está más que demostrada ponele ¿estás preparada? no me vencerás ah creo mi hijo ¿estás preparado? yo dije pero que es un personaje claro ahora es una maga ¿cómo te digo que no estoy preparado? pero vamos maravilloso sencillamente sencillamente maravilloso empezaba a preocuparme por permanecer encerrada detrás de esas lápidas para siempre aprisionada sí aprisionada a merced del ingenio de un contendiente hasta que un día me descubrieran pero no has triunfado y el momento de batallar y es momento de batallar hay palabras que me están evadiendo bien mis secuaces nunca mueren del todo ¿sabes? veamos cómo te defiendes bueno a ver acá vamos a bajar porque claramente necesito ver la vida la energía todo mis secuaces nunca mueren ¿te sorprendería? mira cómo va a morir y nunca vas a poder atacarme de hecho me vas a atacar directo porque yo me escondo soy un idiota sí necesito ese sarcófago tengo que hacer algo ya listo es complicado esto va a avanzar el sarcófago y no puedo hacer nada para pararlo no sí puedo ahí le mato a los dos ¿cómo? que en paz descanse Banshee del turno 2 al 3 esta regresará no importa la muerte nunca es definitiva que en paz descanse ese agüeso del turno 1 al 3 esa volverá enseguida ¿cómo? esto se va a transformar en algo tengo que hacer algo ya ya lo que voy a hacer es voy a ponerte a vos sacrificándote a vos esto pega aéreo acabo de hacer la jugada más idiota claro salpedo oh bien ¿había alguna forma de cagarla? sí y lo estoy haciendo señor de las momias del turno 3 al 5 es complicado no me están no me están midiendo cartas necesito cartas chicos vamos cartas y el gato no quiero una gata necesito cartas uy me va a matar la gata soy un idiota me olvidé que ese agüeso funciona de esa forma eh acá vos que me alcance el sarcófago está perfecto bien yo tenía criaturas más fuertes ¿dónde están? bueno ¿cuándo llega la criatura? mira me cagaré en todo lo cagable a ver sí, sí, sí en el próximo turno pierdo a menos que no, sí, pierdo me quedo a menos que sí, voy a perder no ¿por qué? porque el cerratillo me lo va a matar no se va a llegar a transformar bueno, pero ¿sabes qué? le bloqueo el sarcófago el cerratillo se mueve perdí no me olvidé que se movía el cerratillo qué emoción puedes volver a intentarlo con tendiente a ver pero no esperé una pelea menos dura nunca lo esperé en mi defensa no me tocaron las cartas lo mismo dije con Lash y después de siete partidas le logré ganar siete más o menos no, sí podés bien si hago esto gano ¿por qué? porque no pasa el daño y ahora en este turno yo gano tiene dos vidas ¿por qué me olvido de eso? estás a mitad de camino aunque puede que no te guste lo que viene ahora me cago en todo lo cagado ¿cómo? ¿las echas de menos? no temas te las devolveré por supuesto en forma de cadáveres a no sirven de nada ¿qué carajo hago con esto? vos acá vos acá y vos acá ¿pero que todas mis cartas son esta basura? ah no solo las primeras evidentemente igual no puedo hacer nada no puedo invocar me parece que tengo que ver si le puedo jugar con cartas de muertos también me imagino que no puedo matar lo que ya está muerto ¿no? eh ahí está mis carturas inmortales pueden ser difíciles de vencer sí lo sé tal vez tengas que abrir más paquetes y mejorar tu mazo seguramente seguramente puedes intentarlo empiezo a cansarme eh no te imaginas yo pero aún así debo acceder nadie te obligó digamos veamos cómo te defiendes a ver eh eh podría poner esta presa al peor no tengo huesos a ver si yo hago esto sacrifico pongo la mantis la respuesta lógica es piltrafa sos idiota te la va a matar ahora pongo esta acá pongo esta acá el sabueso recibe dos de daño o sea que en el turno siguiente muere y además cuando baja acá la banshee se la mato bien no Dios por ¿quién me dio la suerte esta de sacar cartas de mierda? a ver no importa no importa la muerte nunca es definitiva vamos vamos bien esto se ha convertido en un señor de las mo no tengo nada nada en serio que sacrificar bueno sí tengo que sacrificar pero nada pega nada acá es todo Dios vos necesito pegar más te voy a poner a vos acá y ahora te gano porque mi mantis te pega 3 de vida ahora convertís a mis cartas en muertos ¿cierto? bien ah me matás las cartas también no me he olvidado de eso puedes recuperarlos aunque tal vez no sean exactamente los mismos ¿de qué carajo me sirve un amante que ataca por cero en tres lados? ¿no? bueno qué sé yo bloquea imagino ¿no? vamos acá y tengo el conejo ahora pierdo el esqueleto bien me pasan 3 de daño oh apa sí 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 me gusta vení para acá bien bien a ver dame una carta buena por Dios si no pierdo bueno esperaba que sea un poco más buena que esto no voy a mentirte pero me parece que no pierdo no lo pierdo dame algo un conejo algo cubrime déjame cubrirme un poco te mato a este te pasa uno de daño además que hay un problema no me sirve te va a pasar uno de daño y acá este no va a pasar el daño o te mato a la Banshee no te mato a la Banshee no puedo invocar el sahueso ay no quiero sacar esta almogada porque va a matar todos los sarcófagos que bajen si pasa uno de daño la gloria sería que ataque el señal de las momias mate todo lo que tiene en la frente y además pase uno de daño lo cual creo que no funciona así así que pierdo tan cerca bueno buena combinación no vas a tener que esperar mucho más lo voy a intentar ya muy buena combinación me gustó en la partida que viene ya gané va gané la primer pelea listo venga ataca ya está ya fue que en paz descanse si se y te pasan 3 de daño listo ahora me vas a matar las criaturas que técnicamente la de abajo a la derecha ya está muerta no deberías cambiarla ah mira si se cagó diarricamente en todo lo que esta criatura representaba ahora que lo pienso es la peor carta del mundo ahora porque tengo una una criatura que no bloquea y que no puede bloquear y no pega o sea no hace nada bien eh que tenemos que tenemos no tengo nada no si tengo tengo esto que puedo sacrificar para tener una gata que puedo sacrificar más al futuro lo cual está bueno tengo un sarcófago que se va a convertir en dios sabe qué voy a poner un lobo acá y voy a poner acá un agujero de conejo bien vamos ahora sí listo 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 el sagüeso va a bajar va a matar a la gata no hay problema la momia va a matar el zombie va a matar a la madriguera pero no hay problema ¿por qué? porque yo lo que tengo que hacer es dos sacrificios y me lo cargo que es la gata la madriguera pongo el sagüeso nos vimos sí nos vimos nos vimos ¿y ahora Grimoria? ¿y ahora? ¿quién se ríe ahora? ay 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 madre ay 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 un escriba menos y ahora Grimoria me has derrotado un una ¿qué? en buena lead me has derrotado en buena lead yo soy un ignorante puede ser que eso esté bien me más seguro es que esté bien y tenga un sentido yo lo desconozco no me lo esperaba sé que tu ambición es reemplazar a Leji pero bueno entre tú y yo tendrás una oportunidad de cambiar de idea y te suplico que me perdones toma esto después vete y tenemos un gran sobre de cartas letal mascota del faraón esta es la cabra negra la que tenía en la primera sí es verdad es la cabra de hecho hace lo mismo nada más que la cabra que yo tenía originalmente era la mitad de esta carta o sea era una 0-1 que si la sacrificaba me daba 3 sangre está bien ladrona de tumbas activar apaga un hueso para crear un esqueleto en tu mano che es muy bueno esto a la mitad de esta carta